Caminando por la vida Hay peligros y tristezas No he pedido a Jesucristo Y me dé la fortaleza de seguir De seguir Siempre hasta el fin Siempre hasta el fin Vencedor En nombre de Jesús soy vencedor Vencedor En nombre de Jesús soy vencedor En nombre de Jesús Jesucristo siempre debes de saberlo Él es nuestro ayudador Y perfectidad maestro Soy solo Él Solo Él Me sostendrá Me sostendrá Vencedor En el nombre de Jesús soy vencedor 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 En el nombre de Jesús soy vencedor Vencedor En el nombre de Jesús soy vencedor 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 En el nombre de Jesús soy vencedor 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 Vencedor